La Fiscalía Seccional Valle capturó a 13 presuntos integrantes de la banda Los de la Té dedicada al tráfico de drogas y al homicidio en Tuluá. Con las 13 capturas de la organización criminal, el ente investigador resolvió 17 homicidios ocurridos en los últimos cinco años en este municipio. Durante 21 diligencias de registro y allanamiento, unidades de la Sijín de la Policía Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Seccional Valle, capturaron a 10 presuntos integrantes de la banda Los de la Té dedicados al tráfico de drogas y a los homicidios selectivos en Tuluá. Durante los allanamientos fueron incautados un arma de fuego, siete teléfonos celulares y 523 mil pesos. Con la captura de los 13 supuestos integrantes de esta organización criminal, la Fiscalía resolvió 17 homicidios en esta ciudad, dos cometidos en el año 2013, uno en el 2014, cinco en el 2016, cinco en el 2017 y cuatro en el 2018. En las próximas horas, los 10 detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura.